¡Suscríbete! Baja os ha cambiado mucho, al final estuvo genial y no sabemos por qué Bungie retiró O sea, vamos a pasar por toda esa historia Por los motivos por los que personalmente creo que tendrían que haber cambiado cosas ¿Vale? Por la división de jugadores Y bueno, es que tiene todo, en mi opinión, sentido Y creo que es más que necesario que vuelva esto O sea, bueno, ahora os lo voy a explicar Pero sí, creo que va a estar interesante Porque a algunos os traerá nostalgia Y a otros probablemente os sorprenda Porque no tenéis ni idea de ello Así que vamos a comenzar con el vídeo Vamos allá con la historia de un evento que comenzó fatal En 2017 Cuando, de hecho, Destiny 2 iba fatal en todos los aspectos Y terminó genial La verdad, terminó siendo algo fantástico Vamos a hablar de su historia Y vamos a hablar, de hecho, del motivo por el cual es necesario Pese a que haya pasado por buenos y malos momentos En todo momento fue algo necesario Para sentir que formabas parte del universo de Destiny Porque esto te permite, como veis Jurar lealtad a una de las facciones Participar en el evento Y básicamente os da algo más de elección dentro del juego Esa decisión que tomáis Y creo que es algo importante Como os digo, fue un evento que comenzó muy mal Muy limitado en términos de las recompensas que ofrecía Y ahora, de hecho, muchas de estas armaduras y armas Ya las habréis visto en el juego Porque terminaron aplicándolas al juego Vamos a pasar también por la respuesta oficial de Bungie Lo último que nos dijeron respecto a esto Vamos a pasar por lo genial que era esto Y las recompensas que terminó ofreciendo Porque es que la versión definitiva fue genial Y bueno, esto va a ser un corto vídeo Probablemente a algunos os... Esto, de hecho, espera Probablemente a algunos os traiga nostalgia Si es que participasteis en estos eventos Y a otros os sorprenda Porque es que no teníais ni idea de esto Y antes, de hecho, vamos a pasar por lo primero Y eso es Destiny 1 Y es que estas facciones llevan en Destiny desde Destiny 1 Y ese es otro de los motivos Por los cuales son tan especiales Las facciones, las asambleas Y también sus personajes ¿Vale? El Ejecutor Hideo El de Orbita Muerta Y la Ximi de la Secta Guerra Futura ¿Cómo era el de la Orbita Muerta? Sí, es que no me he acordado del nombre Era Arakhalal o algo así Algo así Pero sí, son muy importantes No solo en términos de las recompensas Que podías obtener No solo en términos del evento Y lo dinámico que lo hacía ¿Vale? Porque hay eventos como Crimson Days Que han cancelado este año Y que a nadie le ha importado ¿Vale? Porque, ¿sabes? Crimson Days Pero sí Asambleas de facciones No era tampoco lo más jugado Ese fue, de hecho, el motivo Según Bungie Por el cual las retiraron Pero, en mi opinión Como os digo Son muy importantes Principalmente Y, o sea, básicamente Ya solo por la decisión Esa que puedes tomar Dentro del universo Así que, bueno Vamos a comenzar con ello Shoutout a Arix Gaming ¿Vale? De él he obtenido este gameplay Porque sé que tengo algo yo Pero es que no No estaba bien etiquetado Y no he encontrado mi gameplay Entonces, estamos viendo este Lo tendréis linkado abajo En la descripción Y, como veis Está pasando, pues Por las recompensas Emblemas exclusivos Y demás Que podías obtener de la facción Esto estaba disponible Cada día de la semana Y cada semana También se reiniciaba También, si no recuerdo mal Habían un tipo de bajajas Paquetes O algo que podías obtener Semanalmente Además de ese rango De reputación Que podías aumentar Y, como os digo Eso estaba activo siempre Imagínate que tú entras Con tu personaje de Destiny Y, pum Juras Lealtad a Nueva Monarquía Y probablemente Te estés acordando de eso Desde el primer momento ¿Vale? Porque al menos en Destiny Las mantuvieron desde el principio Y era como algo importante ¿Sabes? Pese a que las recompensas Igual no estaban tan chetas Y, de hecho En Destiny Uno se veían bastante únicas Y estaban bastante guay Era algo muy importante Y, de hecho Habían muchas de estas recompensas Que se hacían muy raras de obtener ¿Vale? De hecho, sí Tenemos una respuesta Que no entendemos Pero ahora pasaremos por todo eso Esto que veis de fondo en pantalla Es probablemente Una de las razones Por las que la cancelaron Y es que se podían farmear Montones de fichas De facción En los sectores perdidos Es algo que terminaron resolviendo La verdad Así que dudo que sea El motivo por el cual Las retiraron ¿Vale? De hecho Vamos a pasar ahora Por el motivo Y luego continuaremos Pues con lo fantásticas Que terminaron siendo Estas asambleas al final Y, como os digo Pese a que fueran pésimas En 2017 Cuando se lanzó Destiny 2 Es algo más que necesario En mi opinión Creo que muchos coincidimos en eso Aunque no nos gustase mucho Creo que No solo se echan de menos Sino que se sienten necesarias Y como que algo Que debería regresar Esto nos dijo Luke Smith ¿Vale? En cuanto a las asambleas de facciones Mucha gente Se ha estado preguntando Si volverán asambleas de facciones Por ahora No tenemos la intención De rescatar las asambleas El equipamiento de recompensa No se ha usado mucho En nuestra lista de personajes Ha crecido demasiado Y, lo más importante No ha logrado implicar mucho A los jugadores Ahora La lista de personajes Ha crecido mucho Se podría descartar ahora Que han retirado Un montón del contenido Y básicamente Se pueden jugar mejor Con la cantidad de contenido Y la forma en la que se aplica ¿Vale? Luego El equipamiento de recompensa No se ha usado mucho A ver Las últimas recompensas Fueron geniales Incluían incluso Catalizadores Y ornamentos exóticos Y finalmente Lo más importante Según ellos Es que no logró Implicar mucho A los jugadores Ahora Un punto importante De eso Y bueno Terminando Termina diciendo Que el equipamiento Tenían algunos aspectos chulos Y resumiendo Los terminaron Trayendo de vuelta Es lo que os dije al principio Que las armaduras Y algunas de las armas Se pueden obtener actualmente ¿Vale? El caso es Que eso Se supone que fue Porque no se logró Implicar a los jugadores Ahora En el fondo en pantalla Estáis viendo Los catalizadores exóticos Que se podían obtener Durante estos eventos Uno De cada uno de estos Para cada una de las facciones Entonces Eso es algo genial Pero a su vez Es un problema ¿Por qué? Pues porque Esto hace que Cada uno Bueno Cada jugador Quiera los tres catalizadores Y jure lealtad A las tres Facciones De algún modo Aunque sea con los tres personajes Y bueno Eso es algo que Se podía hacer hasta el final Creo Al final solo permitían Jurar lealtad Con un personaje por cuenta Si no recuerdo mal Y claro La gente quiere las tres Así que sí Eso probablemente Creo que fue un problema Que hizo que los jugadores No se interesaran tanto De algún modo Luego Esto que estáis viendo De fondo Son efectos Que podíamos tener Y buffs ¿Vale? De asambleas de facciones Incluían buffs Incluían objetivos Específicos Para cada una de las facciones Paquetes de recompensas Específicos Y aquí de hecho Estáis viendo Todo lo que se podía obtener Que eran montones de diseños Que ya no están disponibles En el juego A menos que ya los obtuvieras Teníamos el catalizador Específico de facción Un ornamento Exótico Para armadura De facción Y un emblema También Toculo Y en mi opinión Es que está genial Sabes Es que no sé Por qué retiraron esto Este vídeo está patrocinado Por Blazing Boost Y si aún no lo conocéis Son los mejores En ayudas de Destiny Como veis Tienen una puntuación De más de 12.000 Rubios positivas 5 de 5 Y os pueden ayudar Con todo Desde subir de nivel A las pruebas de Osiris Incursiones Ocasos Gran Maestro Hay paquetes de descuento Por cierto Y bueno De todo Así que si es algo Que os interesa Ya sea porque no tenéis Tiempo para hacerlo Por vosotros mismos Porque queréis algo Con muchas ganas Y tenéis más ganas De usarlo Que conseguirlo Pues esto es lo que más Os puedo recomendar Y de hecho Tendréis un link Abajo en la descripción Con un descuento En las pruebas de Osiris O en la incursión Lo que más te interese Obviamente El tema del catalizador Creo que debería retirarse Quizás más ornamentos Exóticos Y seguramente algo más Se pueda añadir Probablemente La nave Se la podrían currar Una nave exótica O algo así Y solo con eso Ya sería como algo más chulo Que participar O sea Ideas para las recompensas Hay muchas Y seguro que vosotros Tenéis muchas Así que dejadlas En los comentarios Pero fijaos en esto Orbita Muerte También tenía su propio diseño Para Ojo de otro mundo Era este casco Si no recuerdo mal Puede ser En fin tenía su emblema Tenía montones de diseños De armadura De distinto tipo Vale Y para bueno Las distintas clases también Y finalmente Pues aquí tenemos La de la secta guerra futura De nuevo Todo genial Vale Quizás este exótico No era tu favorito Vale Y Sunshot tampoco En términos de catalizador Claro Eso es lo que hace Que quizás no se vea Tan interesante Entonces Igual hay cosas Como los catalizadores Que estaría bien Que obtuvieras Simplemente pues Subiendo rango De tu propia facción Y que se quedaran Cosas distintivas Como las naves Sparrows Que podrían hacer exóticas Como digo También emblemas Diseños O sea Eso ya hace Suficiente Como para que uno diga Vale Prefiero esta facción O esta otra Vale Incluso por el lore Vale Pero hay cosas Como los catalizadores Que creo que hace Que los jugadores Se dividan Igual tú Siempre has sido De nueva monarquía Desde Destiny 1 Pero este es el catalizador Que te interesa Y estás en secta guerra futura Sin saber por qué Sabes Y claro Ese me parece Que es uno de los problemas Del evento Así que Sí Esto por cierto Son algunos de los Esta semana en Bungie Que he rescatado Que tenían que ver con Con la asamblea de facciones Y todo eso Y simplemente Os los quiero mostrar Por recordar Algunas de las cosillas De aquella época O sea Obsequio de Uriel No voy a hablar mucho Del arma Pero los que sepáis A lo que me refiero Mencionándola Pues Buenos tiempos Luego Por otra parte Aquí podéis ver Algunos Screenshots De los diseños Que había para las distintas Sub Bueno Facciones Lo cual Está genial Y también las presentaban De una manera muy chula También hay distintas armas Exclusivas para las distintas facciones Y había una en particular Que solo se podía obtener Si tu facción ganaba al final Lo cual también estaba genial Lo que también se dividían Entre distintos tipos de armas Y eso es en plan Tío Yo Creo que habría metido Un solo arma para todos Una que esté genial Y que tu clase Pueda comprarla O te la regalen Y los otros la compren Creo que igual al final Hicieron algo así Luego ¿Os acordáis de esto? O sea Esto No sé si es 2017 O igual ya era 2018 El caso es que Fíjate en los calendarios Que teníamos por aquel entonces Que no había ni siquiera temporada O sea Estaba bastante horrible El estado del juego En aquel entonces Esto Era todo lo que podíamos esperar Bueno Bueno Si de hecho esto es un mes Esto no más Esto es cuando Bungie se empezó a poner las pilas Porque es que Destiny 2 se lanzó fatal O sea Hablando un poco ya de Del pasado Me acuerdo Uf Dios mío ¿Os acordáis? Dios Hay gente que probablemente Ni siquiera había nacido Cuando se lanzó Destiny 1 Igual no sabe de tantas De estas cosas Pero Se flipan Y finalmente Creo que había una imagen Por aquí también os quería enseñar Tenemos otra serie Armas Que se podían obtener Y esto No sé por qué Dejaron de contar Los puntajes máximos Vale Estos son por ejemplo Pues la escuadra De los tres jugadores Que obtuvo La primera posición Vale La mejor puntuación Durante esta semana Del ocaso Piramidion Y ahí En ese entonces Ni siquiera había gran maestro Sabes Creo que estaría genial Que trayeran de vuelta esto Ahora ya me estoy alargando un poco Vale Terminando ya con las facciones Pues sí Creo que estaban genial Creo que esto Se podría Reorganizar un poco Vale Hacer eso que os he comentado Con los catalizadores Y podría estar genial Traerlas de vuelta En mi opinión Creo que es necesario Como os he dicho al principio Ahora ya hemos pasado Por la historia Hemos pasado incluso Por Destiny 1 La razón por la que Bungie retiró Las asambleas Y sí Varias de esas razones Ya no tienen sentido Como os he dicho Vale Y sí creo que Bueno Decidmelo vosotros Vale O sea Tengo la sensación De que todos coincidimos En que estaría genial Que hicieran algo de nuevo Con estos vendedores Estas facciones Aunque no sea un evento Aunque sea permanente No lo sé Algo Vale Decidme vosotros Abajo en los comentarios Mira Me tocó un exótico Decidme abajo en los comentarios Que haríais vosotros Para que estuvieran mejor Estas asambleas O si las preferís Sin que sea un evento Tal y como eran Destiny 1 Y si os interesa De hecho Igual no os interesa Igual simplemente os mola el vídeo Por la nostalgia O por recordarlas Pero no os interesa tanto Que vuelvan al juego Preferiríais otra cosa Y sí Sí yo también preferiría La SRL mil veces antes que esto Pero ya me entendéis Entonces Decidme que opináis Abajo en los comentarios Y nada más Ordenes Bendiciones Que tengáis un buen día Checaos otros vídeos por favor Porque Youtube no los está compartiendo Hay gente que me dice Que lleva meses Buscando mi canal De forma manual De hecho Dijo súper manual Porque es que Youtube Es como que hace Que no aparezca mi contenido No sé por qué Así que Como os digo Se agradece un montón Todo el apoyo que estáis dando Se agradece un montón Que los compartáis Les deis like Si os gusta el vídeo Y se agradece un montón Que paséis un buen día tíos Porque os lo merecéis ¿Vale? Tías también Sin bendiciones Decidle a vuestra madre Que la queréis Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo O en otro Si vais a verlo Adiós ¡Suscríbete!